qué onda banda yo soy david y en este nuevo vídeo les voy a enseñar unos tenis de la marca nike la caja del par es esta que es como color medio salmón aquí viene el branding de nike que se ve muy poquito porque viene como el mismo color salmón nada más como con otra textura y de los bordes es todo igual más que de aquí es color blanco porque es de las que se abren así como caja y trae también el logo de nike en este en el mismo color que esto blanco pero también como de otra textura el par que les voy a mostrar es el siguiente la marca de jerry lorenzo que es el moc que es como como color entre rosa y como bellecito y toda la suela viene blanca este no lo he usado bien todavía está bien limpia la suela y este aquí tiene la tecnología air que vienen como en esta parte en la media suela y también en la suela que viene así color traslúcida y aquí vienen unas letras que dice air 180 y la suela tiene unos como cuadritos y el par se abre de aquí así tiene velcro y el suela es como de metal también tiene para abrirlos de esta forma que tiene un botón que es como magnético y este que es para ajustar el talón y este y este es color beige y pues éste me costó 2200 en el outlet de estados unidos me lo trajo un amigo y ahorita les digo en cuanto andan en stock el precio de esto que es de 88 dólares para mi talla que es un precio muy barato que está entre 1760 o 1700 por ahí y este ahorita les voy a enseñar como se ven puestos para que vean si les late o nada más les late bien así pues bueno este fue el video de hoy de los Nike Fear of God el par que tenía hoy era un Puma RS0 de Sonic que ya se los enseñó en un video por cierto vayan a verlo cuál les gustaba hacer el Nike Fear of God al Puma por Sonic y denle like al video y suscríbanse al canal y suscríbanse al canal